Este viernes 7 de junio, la Bicolor sale a la cancha para afrontar su penúltimo partido amistoso previo a su debut en la Copa América. Y esta vez chongará con un rival conocido, Perú-Paraguay. La selección busca ponerse a punto para afrontar con todo el torneo más importante del continente. Alienta a la selección y disfruta de este partidazo solo por Movistar Deportes, la casa de la selección.